Te escribo esta canción porque te quiero, porque le traes al pueblo, alegría al corazón. Te escribo porque a aquel que te acaricia, le sacas una sonrisa y se eriza de emoción. Te escribo porque me hierve la sangre y dejo de ser cobarde si la roja me vistió. Te escribo porque a aquel que corre el cuero, lo acompaña el pueblo entero, compartiendo la ilusión. Y cuando vienen las malas, nunca frenas, siempre avanzas, demostrando tu valor. El rival entre las cuerdas, sin aflojarle a las riendas, pa' poder gritar un gol. Roja de mi vida, te vengo a cantar, tu hinchada querida siempre va a alentar. Roja de mi vida, vos sos mi pasión, te agradece el pueblo por llenarlo de ilusión. Roja de mi vida, te vengo a cantar, tu hinchada querida siempre va a alentar. Roja de mi vida, vos sos mi pasión, te agradece el pueblo por llenarlo de ilusión. Roja de mi vida, vos sos mi pasión, te agradece el pueblo por llenarlo de ilusión.